¡Eh! ¡Vamos! ¡Familia! Esta mañana, unas consentirazas de la familia. Así es, y además les van a encantar a todos los hijos. Así es, sin duda. ¡Juntos presentamos Pacholas de Red! Este día es un desabrazones para usted y su familia y comienza así. Pásale mi search de este lado. Por favor, familia, vamos a comenzar invocando todo el color y sabor de las pacholas. Viene por acá directamente con nosotros chile ancho. Pero mi search, por favor, ya tuvo trato personalizado. Así es, ya lo vi. Desvenado y además de desvenado, asadito y suavizado en agua caliente. ¡Échale! Junto con verduras aromáticas que se trata de su cebolla y... El ajo. Ahora, aromas y sabores, por favor, que esto es una bomba, justo una bomba llena de vida. Y colocamos primero que su orégano, suficiente. No solo eso, sino tremenda personalidad. Caray, llega con nosotros comino. Vamos a agregar más. Y además de esto, también canela, un clásico de la cocina mexicana. Después de esto, viene el truco, por favor, doñita. Importante. Aquí solo vamos a agregar un chorrito de agua para hacerle más fácil la chamba a la licuadora. ¿Por qué? No estamos haciendo una salsa ni un adobo. Estamos buscando hacer una pasta de chile muy concentrada de sabor. ¿Buenazo? Entonces, sí, mi search. Es momento de un éxito pa... ¡Licuar! No, este chavo, se acabó. Se acabó porque es momentazo. Así es. Ahora la frase del día para guisar con alegría. No hay mejor cura para el estrés que una rica pachola de res. ¡Guau, guau! Me encanta. Las pacholas son propias de Michoacán. Además, también aguascalientes. El tono de Querétaro. Una locura que me encanta. Ahora, bien por acá, familia. Vamos a colocar Guanajuato también. ¡Toma! Por favor, vamos a poner de este lado. ¡Qué rico! Su carne molida de res. En unos lugares, como les decía, se utilizan en distintos sitios. Importante decir que utilizan carne de cerdo también. Nosotros por este sentido y siguiendo esa misma línea, vamos a agregar que es ulonganiza. ¡Ah, eso! ¡Ulonganiza ya sin tripita! Ya lo vio. Empezamos a integrar perfectamente. Y una vez que andamos por ahí, entonces viene agente espesante. Agente espesante que es galleta perfectamente molida. ¿Cómo cuánto? ¿Qué? Más o menos la mitad, mi search. Usted déjese guiar por el contenido y por los números, las cifras que vienen. ¿En dónde la receta? Está muy espeso esto, chef. Ahora eso, vamos a agregar un chorrito de leche con la intención de hidratar la galleta y que se haga una masita. ¡Buenazo! Está muy rico. Después de eso, viene el excitazo que nos echamos juntos, mi search. Por favor. ¿Te acuerdas? Esa pastita. Vamos a colocar tan solo dos cucharadas de esta mezcla de chile ancho. Y como recuerda, le dije que era una pasta. Importante, una pasta, no una salsa, porque no queremos que quede demasiado hidratada. Además, llega con nosotros, ¿quién? Perejil. Me encanta. Chispazos de color verde, junto con suficiente sal, porque no habíamos agregado. Sal y pimienta. Y una vez que andamos por ahí, ¿cómo le va a quedar? Por favor, acérquese de este lado, porque una vez ya que colocamos, ¿qué hacemos? Vamos a irnos directamente a la tortilladora y tenemos ya la mezcla. Por favor, acérquese, porque esto es importante. Vea nada más, queda perfectamente hidratadita. Está hidratada, pero no se pega a las manos. Ese es el punto distintivo en el que usted tiene que estar muy pendiente para que sepa que ya quedó perfecta. Y una vez que andamos por ahí, ¿qué hacemos? Vamos a llevarla a la tortilladora para darle esa forma clásica que, entre otros, importante recordar, tiene formas irregulares, la hacen de distintas maneras. Entonces, ya la tiene con ayuda de quién? Con ayuda de la tortilladora. Y ahora vamos directamente al calorcito. El sartén ya está bien caliente para terminar con nuestra receta. Porque simplemente es momento de llevarla al calor, la despega fácilmente de esta bolsa de plástico cortada por mitad y deje que se cocine perfectamente. Recuerde, como es muy delgadita, que esa es su definición, un bistec, va a ser muy rápida la cocción. Y de esa forma le presentamos, caray, en Cocina para Papá. Así es, papá a la cocina le presentamos el sabor de las pacholas de res. En este caso tiene la participación especial de quién? De la abuela con la longaniza. Eso, familia. Gracias.